Yo quisiera que expresemos nuestra gratitud con un fuerte aplauso a estos maestros. Y he hecho un aplauso a la pastora que está encargada de la escuela. A coordinar, muchas gracias Pilar y a todas las líderes que le han puesto el empeño. Que siga trayendo niños a esta iglesia, no estamos en contra de los embarazos, nos encanta. Porque de hecho es una forma de la iglesia crecer biológicamente también. Crecemos por transferencia, crecemos por nacimientos biológicos y crecemos...